Y este conocimiento nos ha ayudado a entender de mejor modo nuestro mundo para lograr hacer de él un lugar mejor. ¿Y ahora qué están haciendo aquí, chicos? ¡Ah! Pues estamos buscando información de nuestra plantita para cuidarla como se debe. ¡Adelante, Titi! ¡Titi! ¡Muy bien, chicos! Descubrieron que su plantita solo necesitaba un poco de sombra. Estoy segura que José Mariano Mociño se sentiría súper orgulloso de ustedes.